¡Wooow! Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte ese dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Para empezar, en el Estase, bueno, la próxima semana en Destiny, nos han comentado que el asalto de Ocaso será el contrabandista de armas. También habrá más puntos de nivel de la vanguardia, de modo que será más fácil subir los niveles de la vanguardia, ¿vale? La reputación y los rangos de Zabala. Luego, por otra parte, también nos han dicho, bueno, de hecho han anunciado el nombre de la próxima incursión. Pasaremos por los detalles y el modo competición más adelante. También, además de eso, bueno, y por cierto, la fecha es el 5 de marzo, os lo comenté, pero sí es el próximo sábado, 5 de marzo, en caso de que no lo sepáis. Luego pasamos por algunos más detalles al terminar con Chur. Y además de eso, también nos dicen que el modo de juego de la semana será Caos, ¿vale? Que es el modo perfecto, el modo de juego de Crisor, por cierto, será Caos. Que es el modo perfecto para sacar los bajas con habilidades, contratos, desafíos que requieran habilidades. Además, también, del desafío de temporada, probablemente tenga que ver con Caos, la próxima semana, atentos a eso. Y también, por otra parte, será útil para sacaros cualquier contrato o desafío que tenga que ver con armas pesadas. Dicho eso, ahora sí, pasemos a Chur. En cuanto a Chur, como veis, lo encontraréis aquí en la zona muerta europea. Para los que seáis nuevos, os lo enseño aquí en el mapa, ¿vale? Básicamente tendréis que ir aquí a zona muerta europea, aterrizar en Valle del Viento y subir a este acantilado de aquí. Vale, voy a mostraroslo un poco por encima para que sepáis dónde estamos. Ahora, vamos a ver lo que nos ha traído esta semana. Debería habernos traído... Espérate. Oh, no, espérate. Ah, vale, sí, aquí están, me estaba asustando. Aquí tenemos Historia del Hombre... Oh, Dios mío. Tenemos Historia del Hombre Muerto con Vorpal. Para quienes no lo sepáis, es de las mejores ventajas con las que te puede venir. O sea, 100% necesitas una versión de este arma con Vorpal. Porque además, los fusiles de Explorador también tienen un modificador de campeones esta temporada. Así que es súper recomendado que os hagáis con este arma si aún no la tenéis. Y si podéis hacerlos con ella también. No creo que sea gratis. Supongo que será para quienes tuvieron la temporada o al menos quien tiene el DLC. No estoy seguro, ¿eh? Si la podéis comprar gratis, de cualquier modo, pues hacedlos con ella. Porque merece mucho la pena esa ventaja. Luego, Alcón de Luna nos ha venido con... Si es que me quiere cargar. Tenemos Ojo de la Tormenta. Sí, no es de las que más me interese. De cualquier modo, sigue estando bien, ¿no? Porque a todo el mundo le... O sea, a todo el mundo le recibe daño. Así que supongo que le sacarás partido 100%. De cualquier modo, pues que sepáis que han venido esta semana con estas ventajas. Y las próximas también variarán. ¿Vale? Esa es la forma en la que podéis obtener Alcón y Historia del Hombre Muerto actualmente en 2022. Bueno, con la Reina Bruja. ¿Vale? Y como os digo, cada semana vendrán con distintas ventajas. Ahora tenemos Historia con Arma Vorpal y Alcón con Ojo de la Tormenta. Las cuales no están nada mal. Están muy bien, la verdad. Luego, pasando al resto de armas. Tenemos Disparo Solar, muy buen cañón de mano. Para PV y también para PVP no está mal, la verdad. No es de mis favoritos. No lo suelo usar. De hecho, no lo he usado casi nunca. ¿Vale? Pero aún así no está mal. Vale, no está mal. No es que sea top. Tampoco, pero aún no está mal. Luego, Pantalones de la Suerte para Cazador con 48. Hay que pegarle a Chur por esto. En serio. O sea, sí. Cuando los trae por menos de 60 de estados es en plan, ya te vale, Chur. Pero esto es un... No, que lo despidan. Bueno, en fin. Oh, Dios mío. Tenemos Sombreras Colmillo de la Predición a 48 también. Aparentemente ahora suda de traerte buenos estados. Chur, ya no es nuestro hombre. Me has decepcionado, Chur. Luego tenemos Cráneo del Furnesto a Hamkara con 50. Oye, no, no. Han nerfeado a Chur. 100%. Esto es una basura. O sea, los exóticos no están mal. Los estados son horribles. Son los peores. Es en plan, mira, si no los tienes... Pero es que no. Es que es horrible. Es horrible. Dios mío. ¿Qué le han hecho a Chur? De cualquier modo, pasando las armas, tenemos hambre constante con funda con carga automática. El cual no está nada mal porque, tened en cuenta que esta temporada tenemos un modificador de campeones con automáticos, ¿vale? Así que le podréis sacar mucho partido a eso. Luego tenemos Promesa Atroz. Carga automática también en este caso no me interesa tanto. Extracción enigmática. Susurro ensordecedor. Y vamos a ver si tiene las granadas que te dejan ciego. Creo que sí. Ah, pues no los tiene. Los que me interesan son los lanzagranadas que te dejan ciego. Y de hecho, no sé si este puede venir con esa ventaja. Creo que sí. Pero bueno, no me interesa tanto este. Tenemos Historia de la Nómada Cósmica, ¿vale? Que es la escopeta de Temporal del Simbion. Te viene con... Funda con carga automática. En algunas ocasiones no está mal, ¿vale? Si tener esta ventaja. Que sí que no está mal. Pero es también Garfio de la Tentación. Con Arma Vorpal. Ya os dije que está muy bien. Este, de hecho, vino hace poco. Chur nos trajo uno con Arma Vorpal hace poco. El mismo. La misma espada. De cualquier modo, es muy recomendado para actividades PV. Para darle caña a los jefes. De hecho, como puedes disparar con este arma en PVP. Le puedes sacar partido también para bajar supers. No lo he probado tan bien. No sé qué tan útil sería en comparación con otra serie de armas con Vorpal. Pero bueno, también se puede probar. Y tenemos Órbida Congelada con Mira Instantánea. Este es uno de los mejores francotreadores. Y de hecho, me lo voy a comprar, creo. Sí, o sea, Mira Instantánea es de las mejores ventajas para un franco. En mi opinión, me encanta apuntar rápido con los snipers para no perder tiempo. Y sí, esta no me llama tanto la atención. Pero es que esta me encanta demasiado. Y creo que no tengo uno con Mira Instantánea. O sea, voy a mirarlo antes en mi depósito. Pero creo que no lo tengo. O sea, estoy a punto de comprarlo. Lo compraría si no lo tengo. O sea, lo compraré si no lo tengo. Luego, tenemos la armadura de temporada de los elegidos. Pero con basura de estados. Dios mío, ¿qué le han hecho a los estados de Chur? Vaya basura. A Bungie... No, no. Ya le vale a Bungie por esto, en serio. Vaya asco de estados, tío. Bueno, me ha sorprendido por esto. Pero luego ha ido a peor todo. Por cierto, aquí tenéis la aventura del cifrado. La de xenología, si aún no la habéis completado. Recordad que si ya tenéis un cifrado, debéis gastarlo para poder canjearlo. Y luego, ya les vale también que nos cobre primero los fragmentos. Y que luego nos permite canjear el cifrado. Es decir, estaría bien que nos permitiera canjear el cifrado directamente. Y así farmearíamos más de estas aventuras. Y nos interesaría más volver a Chur. Es decir, Bungie, bueno, ¿sabes? Habéis mejorado muchas cosas. Pero aún no se pueden mejorar más de Chur. Si queréis, os ayudo. Da igual, ¿vale? Ahora, de cualquier modo, continuando con las noticias. Además de la incursión juramento de la lealtad. Que será lanzada el próximo 5 de marzo. Sábado 5 de marzo. Vale, y que serán realmente épicas. O sea, sí. O sea, lo va a ser. Es que duro que no lo sea. Estoy bastante seguro. Y luego, por otra parte, quería deciros eso. Que no tenemos pruebas de Osiris hasta dentro de dos semanas. Hasta el 11 de marzo. ¿Vale? Eso se debe a que la primera semana de DLCs. No hay pruebas de las incursiones. Tampoco hay pruebas. La primera semana de incursión. Entonces, el 11 de marzo. El viernes 11 de marzo. Regresará las pruebas de Osiris. Para aquellos amantes del PvP. Que quieran darle caña. Así que podéis prepararos hasta entonces. Subir de nivel. Prepararos. Y dejar listos los builds. Para entonces. Dicho eso. Ya hemos terminado con las noticias. Como os digo. Pasaremos por los detalles de la incursión. El modo competición. Lo que podemos esperar. Y mucho más. Incluyendo recomendaciones para prepararse. Entre otras. Muchas noticias. Que se nos han acumulado. Próximamente. ¿Vale? Si no es hoy. Pues probablemente mañana. Supongo. Espero. Atentos. Bendiciones. Decid a vuestra madre que la queréis. Espero que tengáis un buen día. Un mejor fin. Suscribíos. Si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Gracias. O en otro si vas a hacía hoy. No. 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 Gracias por ver el video.